...lleno de acrílico, mucho, hasta grueso. Es que ese es poligel, no es el acrílico. Es que es el acrílico, no es el acrílico. Es poligel, no. Que solo se echa el... No, es poligel, Jessica. Es un bolado ya como que en este pastita. No, dice que es poligel y poligel. Poligel, me dice. ¿No has visto que con los moldes una embolada la llena así y después se las pone y se descascaran las uñas? Vaya que vaya, sí, poligel. Y emboladitas que le ponen así, enferro. Como una máquina, meten las manos. Para secarse. ¿A qué? Ajá, para secar el brillo. Porque si usted se hace brillo y no las mete, no se le va a secar el brillo. Este, solo el paja de manos así es el equipo. Paja normal. Paja michelero. Paja michelero, dice. Paja michelero. Paja michelero. Estra está灭a todos los tamaños. Paja michelero. Paja michelero, paja michelero. Paja morratán, cántaros. Todo está en la puerta de su casa. Puebla sin compromiso. Las cuadradas. Por el pueblo para secar. tal vez robas flores en todos los lugares que vas mira como están llenos de polvo aquel día que fui allá traje una canocita a 250 y había florecitos 50 a donde? usted solo dice allá allá hay tantas oficinas a donde? caluco no hombre en tres ríos en tres ríos en tres ríos en tres ríos pero que raro está esta caluco yo como primero de aquí en mi vida jamás es que nosotros no fuimos allá en las vecinas que quizás no fue de yaquizapa yo he ido hasta abajo a ver nosotros y no dije que ya fueron yo fui una vez pero no me recuerdo y en donde se abrió la ceja no me recuerdo no me acuerdo pero que se acuerda usted que hay pero eso es el mismo hay como peces cois gran pecerra y donde va a quedar a la piscina donde está el barril hay una media canchita después de la piscina del barril está para abajo la de aguas termales también hay una piscina chiquita y una grande bonita vale ya se que le decía yo y es que ya no me recuerdo que ya no ese que no era allí a la vez que nosotros fuimos había unos grandes perros pero está todo así descuidado o sea todo abandonado como que ya no quieren mucho hacer ya chica 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 por ahí la vende allí nomás lo que viene allí espérate el barril me va a salir todavía más tremendo como que fuera de niña pero que panza la que va echando ya va va con todo esto va con todo chiquita mientras unas ponen plantas otras van para arriba me pongo a pensar como les habrá ido a ella y así con todo creciendo ya hicimos los tacos siiii así estaba pensando siiii así estaba pensando siiii así estaba pensando con tres libras de carne con tres libras de carne con tres libras de carne yo te dije la próxima grabación yo estaba esperando el viernes que por cierto me dejaron el viernes dije yo porque habían dicho poquita llamada le dice yo ya estaba en el zapote donde usted me dijo por eso le llamé para decirle que en el maletín no andaba el teléfono con carne molida hasta usted le di a mi nueve llamadas huevo si pero como supuestamente usted había dicho que ahí en el dorado le estaba despullado supuestamente usted nos dijo pero nosotros agarramos para allá Miguel me había dicho que ahí entonces yo vine y aquí él me dijo vamos a ir allá donde pudimos hacer sopa donde está el marañón le dije yo si me dijo todavía pero supuestamente en la casa yo sabía le dije Miguel espérenme le dije Miguel allá hay un puño de tortillas de un caja sopa de tortillas y fuimos fuimos a la casa de la Jessica no había nadie ah pues estos allá están ya dije yo allá en el dorado dije yo siga y nos fuimos para allá yo espérenme le dije yo fui a otra moto le dije y nos vamos le dije no me dijo allá vamos a estar Cristian entonces Cristian se le hizo la tortilla para hacer la tortilla con el rosado dale y ponele el mono va y entonces ya otro mono el mono le dijo el mono el mono le hacen un monito feo y después le echan la tortilla así le echan la tortilla tospada ¿qué están grabando ustedes? sopa de tortillas yo no sé eso lo sé yo yo sí se encuentro si pues no yo sí siento que se quedará bien porque estuve viendo ya ahí más o menos la sogra Newton nos hizo una vez ah sí nos invitó a la sogra Newton me dijo cuando quiera este él me invita y me dijo hasta que me ayuden hágalas bien bueno pero es que tenemos tiempo no hay un de ellas ya bueno el valor de ir quien nos llevamos con los muchachos le pegaron el monato este si le suele es como que no están morados género es que hay que joder es que no es que no es que yo siento que ahí la gente del salto el tigre no chica que es que como la van a agarrar dígale que le agarre más eso no chica mire mire es que va que es muy demasiado mire solo cuando va a jugar ellas es por mire 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 este no es cuando van a jugar es como cuando la van a jugar es como cuando la van a jugar mire a mi me moradean pero este es un pecanazo de aquí así ve y esto de aquí cuando le pegan a uno con los huesos aquí están los otros moradetes cuando van a jugar se los hace aquí están los otros aquí están los morados quieren ver a morar quiero ver este no quiero ver este Nayeli se escurriaba miren hoy ando viendo ando probando de todo pupus y guineiro como dice una pero lo complicado que el guineiro lo deja así a uno este nombre como dice un video donde dice mi amor